Si ellos tienen el Messi de la política, si ellos tienen el Maradona de la política, que no dudamos de eso, que tiene el mejor equipo, por lo menos los más conocidos, entre ellas la senadora de Sagasti, me parece que no tenemos que tener ningún inconveniente de que fuéramos a las urnas. ¿Por qué el inconveniente de que fuéramos a las urnas? Un papel con la cuestión de forma, impida y proscriba, no a los candidatos, proscriba a los afiliados de poder emitir un sufragio, me parece que deja mucho. ¿Quintela?